Hola se estarán preguntando por qué estoy usando gacha club, y es que decidí hacerlo para variar xd, esto será rápido solo les avisaré que el baneo del canal principal ha dado por acabado, y además, he subido un nuevo video en el canal principal, muy pronto se avecinarán más proyectos para compensar la inactividad, y es que, he estado ocupado en situaciones personales, y por eso la inactividad, pero intentaré subir videos de manera medianamente constante, aunque eso será los fines de semana la mayoría de veces. En fin, esto ha sido todo, nos veremos en otra, bye.